y bueno a toda gente estamos acá a una nueva reacción a la stream de Genshin Impact de la versión 3.2 de Genshin Impact y bueno nada como suelo hacer desde hace dos meses o sea la anterior versión voy a traer las novedades de lo que va a traer la nueva versión de Genshin Impact aunque este mes estos dos meses la anterior versión para así decirlo traje livestream pero casi no pude entrar por razón de trabajo y eso y no estuve jugando nada aparte llegué a hacer los eventos el último día o sea el de la el de Mostad no subí porque es aburridísimo es aburridísimo de hacer eventos en Genshin Impact es un embole terrible entonces no lo hice entonces o sea lo hice pero no lo subí porque me iban a estar así salteando y no 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 es la gracia tampoco la historia tampoco es muy buena que digamos así que bueno eso después estuve haciendo el evento de los relevos el otro día que quedaba no creo que hice ayer queda un día y me canto había dos eventos que seguramente voy a esperar hasta el último día para hacerlo porque es una paja entonces bueno nada eso pero siempre está bueno reaccionar a la stream de Genshin Impact para ver las novedades todo lo bueno que se que se viene etcétera 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 los van a ver si me estoy preparado para algo etcétera así que nada le vamos a dar y nada y una cosa más que que le digo que dejen like suscríbanse denle apoyo si quieren más de estos vídeos o si para apoyar el canal así que nada típico youtuber así que nada los quiero vamos a cambiar vamos a ver cómo hacer esto tipo todo todo lo que yo quiera voy a vamos a ir saltando para que a las mejores partes y después se puede ir cortando para razón sabias vamos a ver el trailer no juega la misión del costo así que seguramente me la pongan con algún spoiler o algo estar bien el doctor ya no es bueno la ventana en el caso que alguien quiere ver que está en la en inglés yo juego en japonés jugar ahora magia jugable de esto ya lo vim indicó a ser el siguiente banner hay que precisar y Es como que no pega nada con un arcoante, ¿no? Aparte creo que los dos de los otros arcoantes creo que tiene el peor ST Hay que ver igual cuando salga, pero Y esta que no sé de dónde sale ni nada Ah, espadito es corta, mira Creo que va a ser cuatro estrellas No me equivoco esta Oh, y el hipostasis de Endron, no Ah, espadito, todavía hay un poco de tiempo que me queda para cuidar de todo antes de que me salga ¿Esto es el secreto escondido por Hermann Sol con respecto a la verdad de este mundo? ¿Esto es el mundo, doctores? Esta es la De Balader Uh, es un mecha Es un mecha, literalmente Mecha Electro ¿Qué tiene? ¿Agua y tiene Electro? ¿Esto es el plazo? Tu plazo era sacrificar el viajero aquí, ¿no? 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 Neelu ¿No? ¿Estás seguro de esto? ¿Estás tomando un gran riesgo para ellos? ¿Esto es 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 un gran riesgo para ellos? ¿Tiene esa sar? ¿No? ¡Tiene piernas! Tiene fase 2, ¿no? Se para Dijeron la primera fase es tipo en la mitad del cuerpo que tira todo esos rayos y eso y ahora se para Vamos a reenactar la escena de la guerra de Arkon. Ven y inaugurar mi vida como dios. Esto, acá no van a mostrar nada, ¿no? El nuevo boss, que es un mecha gigante que se crea mucho. A ver si les va a mostrar algo. Va a ser cortito este video como siempre, porque aparte son 32 minutos creo que son el video, 32 minutos 33, y yo voy a ir cortando porque las partes que hablan... Me la suda la verdad, me la suda la verdad Entonces, bueno Tiene otro coso, mira, tiene un Una pelota que cosa En el otro pet A ver se consiguen otros los eventos, ¿Ves? Mira que tira bolita Corteñera automata Tira rayo Agua Nemo Tiene todos los elementos Tiene Dios, que fachero que es Como se mueve ¿Cómo le pegas? ¿Azoma el bichito ese de dentro? Que embole Bueno, ven acá Tengo un poquito más del boss Y podrías haber notado Que hay algunas formaciones arcanas En el fondo Así que activar esos Puede causar algunos efectos interesantes Y yo he visto que muchas personas Están preguntando Cómo es que esa cosa Está volviendo a nosotros No voy a mentir Es un poco hermoso Oh, quizás es una piel de Paimon Pero no No solo es súper hermoso Pero también es súper poderoso Los viajeros necesitan Debergar energía Para este pequeño ayudante Y usar su habilidad especial Para counter al boss En la batalla ¿Un ayudante en un boss Sí, definitivamente no es Paimon Estoy esperando en las piernas también Pero es que hay que disparar Cada cosa que tiene A ver si el paladero se transforma En esta forma masiva Nuestros atajos usuales No darán ningún damage tangible A él Así que La única cosa capaz De romper sus defensas Será nuestro pequeño ayudante Que hemos mencionado Ah, el Hay algunos momentos En la batalla En el que los viajeros Necesitan usar un modo de aimer Para atacar al boss Ah, mirá Bueno, es diferente ¿Qué se llama? Siempre y cuando No ven Uy, eso es tan No, sí Me recuerda mucho A lo de Fate Creo que era Fate Cuando No lo vi No vi Fate igual Pero Un ataque de Rubio Creo que se llama Gilgamesh Que hace ahí Que hace Un poco Un montón de espadas Así Bueno, ahí estamos Nahida Nahida No tengo la más puta idea De que hace Sé que la última Creo que es la más grande De todo el juego Pero hasta ahí Ahí llegó No sé por qué está así No sé por qué está así No sé por qué está así Yo la tiré así No, me acuerdo Y me salió La putita de que ching Porra De puta me cagó el piti Así que ahora Seguramente no llegué así Así no, no llegué Evidentemente No llegué a Niron No llegué a Anahida Tal vez Vaya por escaramuza Si llego A este paso Si no hago diarias Tipo No va a llegar Ni el día Del orquero Así Bueno, me aburrí Vamos a mostrarle Las cosas ¿Qué es esto? Kina en la batalla ¿Qué tienes para nosotros, Kimberly? Nueva story quest Pero ahora La legendaria de Nihida A ver Lo que dicen es verdad Tienes que ver el mundo Para ti Para apreciar Cuanto hermoso es Baila Baila Tienes que ver Baila Tienes que ver Kina en la batalla Kina en la batalla Tienes que ver Es que Están muy divertidos ¡Es más divertidos! ¡lictúr! Upa La nita Es más divertida Te an einen Más afecta ¡Qué bonito! Voy a tratar de entender algo lo que hace. Creo que si matas al petal izquierdo, o con la E, no sé, como que apunta ahí. Y después pega ahí. Hay un clip por ahí que está con los escudos de hidro, hace pip 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 baila y la hace mierda. Hace mierda el escudo de hidro. Que asco, que asco eso. Mal, puede, creo que leí por ahí que puede leerle las mentes a los... Vamos a empezar. Lo que pasa es. Si no me equivoco, creo que los leaks salieron que venían con Joy Misha. Una cosa importante para recordar es que estos leaks pueden ser tratados cuando Nahida no está en la batalla. Muy bien. También, en adición a Nahida, tenemos otro personaje que nos acompañe en version 32. Es correcto. Ella es una... Que no sé si es cuántas estrellas o algo que usan. Ella nombre es Layla. En la mayoría de los días, ella se ve súper cansada y ansiosa, lo que parece ser un resultado directo. Es correcto. Pero queremos ver qué hace, no queremos ver el TikTok, tipo. Ahora bien. Es correcto. Vamos a mirar a Layla en combate. ¡Suscríbete! ¡Los Guntos! Obracen los Gielos! La música... ... para Vicar... ... para Vicar. ¡Voicen los Guntos! ¡Ve, Trediona! ¡Pone escudos! Ah, ¿es de agua? Ah no es de hielo está. Es de hielo, ¿no? Sí, tiene así. ¡Oh! Ah, cuando tiene las cuatro, la larga todo junto y van tirando. Esta podemos jugar con un Carre Electro, estaría bueno, con Sino, un Razor, con... Qué chido. Con Val. Con los materiales de talento de los personajes, ella tiene una gran oportunidad de recibir doble las botas. ¡Ah, genial! De todos modos, ¿cuándo pueden esperar a ver estos nuevos personajes disponibles en el juego? Una pregunta. ¡Nahida y Shoumiya! Otra vez Shoumiya al lado de Narconti. Literalmente la pusieron. Shoumiya al lado de Sumeru, antes de Sumeru. Es cuatro estrellas, Layla. Y Yaymiko y Tartaglia. También, una nueva herramienta de 5 estrellas, 1.000 Tremes flotantes, va a ser un deseo de la nueva herramienta de eventos. ¡Oh, genial! Por favor, yo he escuchado que Layla está preparado recientemente para participar en Sumeru, por la GIDA. No voy a llegar ni a palo, pero bueno. Ahí está, y después... ¡Ah! Voy a volver con la nueva información sobre los eventos que vienen en la versión de Updates. Tipo, le voy a tirar todo lo que tenga en la GIDA, que es un poco cuidado. Y después veo... ¡Es tiempo de ir a la GIDA! ¡Ugh! ¿Tienes lo entiendo? ¡Uhh! ¡Sai! ¡Sai! ¡Uhh! No tenía un chiste, pero sigamos antes de que me dé cringe. Otro código. Vamos a pasar rápido, porque... Háganos las dudas. Seguramente, estos son los eventos. Pero mira, te regalaron una Dory. Mira. Te regalaron una Dory, para los que no pudieron tenerla. ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Eventos! No nos importa a nadie, ¿sí? Trata de esto. ¿Ves? Vos te equipas una mierdita de estas. Vos tenés que ir por ahí. ¡Vas! Haces eso. Lo agarrás. Vos a Pokémon en Kinshin Impact, básicamente. ¡Eso no es cierto! En este evento, los viajeros podrán despegarse en Fungi en ciertas áreas para encontrarlos. ¡Uy! ¡Que embole! ¡Uy! ¡Que embole! Si acabas de despegarlos, van a huir hasta que estén fuera de distancia. Después de encontrar el Fungi, puedes seguir a su sugerencia de Fungi y dartele los nombres. Y luego, por ejemplo, tenés que ponerle el nombre. ¡Eso es divertido! Los viajeros tendrán que usar los ingredientes de gel para mezclar y formar blends. Los ingredientes de gel para mezclar y formar blends. Los ingredientes de gel para disfrutar y descargar su verdadero potencial. En los ingredientes, usas la copia, el switch, y rotas las funciones. Y es la fórmula que tienes en el lugar correspondiente. ¡Oh! Se ve un poco como gel. Probé que Paimon va a estar todo por eso. ¡Hey! ¡La Paimon nunca haría eso! ¡Qué cringe! Sigamos. ¿Este es el mismo? ¿Lo podés evolucionar? ¡Increíblemente! ¿Pokémon? Esto es lo mismo, ¿no? No. Y te lo podés poner para pelear. Vean, los podés poner a pelear. Vean, los podés poner a pelear. Y es como un abismo con honguitos. Bueno. Bueno. Ahí tenemos. Jugar Pokémones. ¿Qué más? Monsta. Otro momento de Monsta. En este evento, los viajeros tienen que usar habilidades especiales para completar objetivos específicos. Por ejemplo, podrás poner a Slimes en el objetivo. ¡Uy! Haciendo un fulbito. Ah, bueno. Esto está... Está curioso. Es como el de... ¡Bueno! Este parece más divertido que el otro, ¿eh? Parece curioso. Sí. Y para hacer cosas aún más interesantes, este evento va a apoyar la gameplay de co-op. ¡Oh! Esto parece que va a ser mucho divertido a ver. Pero... ¿Qué sobre los objetivos para los personajes que... Quizás... Para darle algo al uso cooperativo. Todos los personajes correspondientes serán proveedores como personajes de trial en los desafíos. ¡Ah! Perfecto. Vale. ¡Ay! Este ya estaba, ¿no? El de... ¡Oh! Yo creo que están todos los hipostasis. ¡Pucha madre! ¿Hay hipostasis geo? Sí, ¿no? Sí, había allá. Sí, sí, sí. Sí, el que está en la isleta, sí. Otra vez, los cubos de mierda, la verdad. A ver si nos muestran un poquito de lo que es. Este es el evento. Que le podés poner en dificultad. Imagino que es un boss rush de matar a todos los... Los copos. ¡Una paja! ¡Es un nuevo! ¡Es un hipostasis geo! ¡No lo hacía! Que es la del mulito ese. Yo, por supuesto, definitivamente no estaré aumentando la dificultad. Y, justo como antes, podrás manejar los desafíos juntos con tus amigos, una vez que se han reunido en tu mundo. ¡Claro! ¡Nos podemos ayudar a los demás! ¡Oh, sí! Ahora que hemos cubierto el canal. ¿Qué es lo que se encuentra dentro? ¡Mirá! A ver, ¿qué más? Eventos casuales. Esto era para la foto, ¿no? Sí, para la foto. ¡Tec foto! ¡Uff! ¡Fachero! No, no, no. No, no, no. Voy a hacer así de simple. ¡Sign me up! Sí. ¿Cómo? También tenemos algunas noticias sobre las updates de los sistemas relacionados y optimizaciones. Estoy muy emocionada por lo primero de estos, que es respecto a la Serenitea Pot. Empezando con la versión 3.2, la Serenitea Pot va a añadir el sistema de replicación. ¡Es súper increíble! Sí. Bueno. Bueno. Para la... La jatetera. Bueno. A la gente le interesa. Ahí está. A mí me la suda completamente, casi ni entro, entonces. Menos la jatetera. A ver si va a seguir. Siguiente, 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 siguiente. ¿Otro código? Siguiente, 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 siguiente. La foto de coso que está fachera, la verdad. Esta fachera y después creo que no hay nada más, ¿no? Un sneak peek de... De Natron. No, no hay nada más. Bueno. Eh... Esto es todo, así que... Nada. Cortito el video. Veintito... Veinte minutos. A lo que voy a cortar va a ser más o menos un poco de quince. Pero bueno. Nada, gente. Nada por ser por acá. Así que esperamos que les haya gustado el video de hoy. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Los quiero, bueno. O reacción. O lo que sea. La porno que haga. Nada. Los quiero. Chucho. Adiós.